¿Qué es la persona en coma en el hospital? ¿O estado de mínima conciencia? Como les dije antes, estado de generación no está consciente, no tiene contenidos de conciencia teóricamente, pero está despierto. Esto es lo que uno ve cuando apareció el caso de Terresquiabo, uno miraba la foto de Terresquiabo y Terresquiabo parecía estar despierta. Sin embargo, eso no quería decir que estuviera consciente, pero nosotros tenemos tan mezclados los términos y las ideas de qué significa estar consciente, que daba la impresión de que estaba completamente consciente. Una persona en estado de mínima conciencia es alguien que está emergiendo del estado vegetativo y está pasándose al área de estar consciente. Por eso está mitad rojo, mitad verde. Ya está empezando, parece como que tuviera una mínima conciencia. Y eso lo podemos atrapar si se comporta, en que está por encima del plano. Entonces, algunos pacientes en estado de mínima conciencia tienen algún tipo de comportamiento. Pareciera como que te siguen con los ojos en la habitación o de 10 veces que le predís que mueva un dedo lo mueven, pero a veces pasan días que no lo hacen. Es muy difícil de diagnosticar. Y después hay un porcentaje de los pacientes en estado de mínima conciencia que en realidad están por debajo de la capacidad de comportarse. Entonces, de algún modo, estos son los pacientes que no se detectan y se cree que son vegetativos, pero en realidad están en mínima conciencia. Son estos que están por abajo, en línea punteada. Entonces, ¿qué pasa con la estructura del cerebro? Bueno, vamos directo. Hicimos un experimento el año pasado. Analizamos el experimento. Vienen reclusándose pacientes desde hace varios años en Cambridge, en Inglaterra. Y se les hace una resonancia funcional y una resonancia estructural. Y se miden cómo están los tractos de materia blanca en diversas partes del cerebro. Entonces, los mapas rojos que ven acá, en realidad, nosotros mapeamos que es sustancia blanca, básicamente los cables del cerebro. Y los tenemos separados en tres áreas. En el área de corteza, en el área de tálamo y en el área de tronco más básico del cerebro. Y esto, hecho en muchos pacientes, en estado vegetativo y en estado de mínima conciencia, en normales, puede darnos una idea de cuáles son las áreas, cuáles son la parte de materia blanca que está conservada en estos pacientes y darnos una idea de qué es lo que significa estar en mínima conciencia o estado vegetativo desde el punto de vista estructural. Entonces, en términos de la corteza, y esto es lo que vieron recién, la sustancia blanca que está justo debajo de corteza, ustedes pueden ver que los estados vegetativos, como grupo, como 30 sujetos y otros 30 sujetos, tienen un poco menos de sustancia blanca que los mínima conciencia y definitivamente menos que los controles. Y esto es interesante porque en términos de sustancia blanca de la corteza, justo debajo de la corteza, conectando corteza con corteza y la corteza con el tálamo y otras estructuras, podemos ver que hay diferencias en términos de grupo entre mínima conciencia y vegetativos, lo cual es interesante ya desde el punto de vista estructural, parecen tener diferencias como grupo, no pacientes individualmente, y también con los normales. Entonces, después en el tronco cerebral no hay diferencias entre los pacientes en mínima conciencia y los pacientes en estado vegetativo, pero sí con los normales, aunque por supuesto si yo tomo un paciente que está acá, el paciente que está acá tiene la misma cantidad que uno que está acá y lo mismo que uno de los normales, o sea que claramente este método no sirve para definir, me traen un paciente, agarro, hago este análisis y digo, mínimo conciencia, vegetativo, etc. Es como grupo vemos que se ven diferencias, pero no es indicativo diagnóstico en caso único. Y esto es en el tálamo bastante claro que si bien hay mucha variabilidad entre mínima conciencia y normales, no hay diferencia y hay una muy baja en el tálamo la cantidad de materia blanca en pacientes vegetativos. Espero que esto les dé una idea de lo que empezamos a entender en el punto de vista estructural y ahora vamos a pasar a qué pasa en términos funcionales. En el punto de vista estructural es lo que les dije recién, los vegetativos parecen tener muy bajo, pero significativamente más bajo en la corteza cerebral, sin embargo no hay pacientes que son indistinguibles de los mínima conciencia y de los conscientes es bastante diferente, pero aún así puede ser indistinguible. Un paper muy muy clásico de qué significa usar la resonancia funcional, medir la actividad cerebral para testear un problema clínico muy muy claro. Y esto cuando estaba terminando mi doctorado en la última parte en Cambridge, hice mi doctorado acá con Facundo, y el último año lo pasé en Cambridge y apareció este paciente, un paciente que vino y nos pareció que estaba en estado vegetativo, y del punto de vista clínico estaba muy claramente en estado vegetativo, sin embargo cuando entró el resonador el paciente tenía, le faltaba un pedazo de cráneo básicamente, y le pidieron el resonador, un proyecto que venía trabajando hace bastante en pacientes innormales, que imagine que jugaba el tenis en su cabeza, entonces el paciente estaba ahí, escuchaba, imagine que juega el tenis en su cabeza, y cuando das la instrucción, ustedes ya se empiezan a pensar, bueno imagina que juegas el tenis en tu cabeza, entonces te cerras los ojos y o te ves a vos mismo o imaginas el movimiento. Y eso, en normales, sujetos normales, activa, en controles, activa el área suplementaria motora, y si te digo que imaginas que vas caminando por alrededor de, si vas caminando mirando alrededor de tu casa o la casa de tu abuela, haciendo como navegación por un espacio, tenés otro patrón de activación. Y lo que se vio es que este paciente activó esas áreas igual que los normales, y sin embargo el paciente no hacía nada, o sea nosotros le preguntamos que se mueva o haga algo, y veíamos si nos miraba con la, si nos seguía con la vista y no había nada, no había ningún indicativo de que estuviera consciente bajo ningún concepto, de hecho pensamos que era un paciente raro, tiene el cerebro bastante conservado, sin embargo tiene una lesión muy grande y está vegetativo, y cuando entró en el resonador se vio claramente que no estaba vegetativo, sino que podía imaginar estas cosas, y se hicieron muchos controles de este experimento, y fue un golpe fuerte en la comunidad en general, el impacto de las neurociencias, de poder testear conciencia sin esperar que haya una respuesta por parte de la persona. Antes habíamos empezado un proyecto con Facundo, de pedirle a la gente en el resonador a los pacientes y a los normales, pero en particular a los pacientes que movieran la mano, nosotros sabíamos que los pacientes vegetativos y mi misma conciencia, pero en particular vegetativos, no iban a mover las manos, porque de hecho hacía meses que lo veníamos mirando y no movían las manos, simplemente le decíamos mover la mano y no mover la mano, y cuando pusimos bastantes personas en el resonador, pero encontramos un par de sujetos que activaban la corteza premotora, cuando le decíamos mover la mano, mover la mano derecha, mover la mano izquierda, de activar la corteza premotora. Y esta en particular, lo que siempre discutimos es, este experimento es un poco más simple que el de imaginar que jugas al tenis, porque mover la mano es como un comando muy simple, y no necesitas hacer tanto, digamos, no necesitas tanto esfuerzo cognitivo. Puede ser que por eso sea menos sensible, pero sin embargo pudimos detectar. Y estos dos métodos, bueno, dos pacientes de 24 casamos con esto, que no, que estaban vegetativos desde el punto de vista clínico, y al final, desde el punto de vista fisiológico, se mostró que no. Y también este experimento se ha hecho en Cambridge y en Liège, en Bélgica, y se han encontrado cinco pacientes de 54. Esto ahora va a publicarse pronto en el New England este mes. Entonces, volvemos, entonces, miramos esto con resonancia funcional y vimos que algunos pacientes que parece que están acá, saltan acá. Y por supuesto, imagínense que tuviéramos un resonador que es portátil y pudiéramos ir a buscar pacientes que están en estado de enclaustramiento. Esos pacientes que están totalmente despiertos, totalmente conscientes, y sin embargo, no pueden comportarse. Eso es como la película que hace poco, una película francesa, La Escafandra, la Escafandra, la Marigosa, ese tipo. Imagínense que tuviéramos un resonador y pudiéramos poner el resonador portátil y estas personas y podrían comunicarse con el resonador.